El objetivo principal de los evangelios es demostrar el cumplimiento de la promesa de salvación de Dios, hecha a Abraham, Isaac y Jacob, por medio del Redentor que es Jesucristo. El mensaje de los evangelios es un llamado divino, donde se muestra que Dios nos ha escogido para ser salvos, para procurar la fe y el crecimiento espiritual, observando la obra restauradora de Jesús, quien nos invita a imitar su vida, para mantenernos libres de pecado y buscar constantemente la salvación, consagrando la vida al servicio de la voluntad de Dios. El evangelio tiene como propósito imitar a los fieles a ser santos, a buscar el modelo de santidad de Jesús, alejándonos del pecado, siendo firmes ante las tentaciones, ante todo defendiendo la fe. Para ser dignos de las gracias divinas y los favores de Dios, debemos buscar cumplir el evangelio, ser imitadores de Cristo, guardar sus enseñanzas y sus palabras, y expresar con acciones el cambio reformador que Dios nos invita a hacer para la salvación.